muy buenas qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo de cómo aprender de bonsai junto día a día bueno aquí tenemos este de estas arcobas o mochino y aquí tenemos la pequeña que ya conocéis ha visto un vídeo le estuvimos dando pensando bastante para retrocederle la brotación mira cómo está ya vale no lo alambre le puse los tensores hacia abajo para porque no hace falta alambrarlo sino baja un poco la rama la primera y la segunda rama vale y mira cómo estaría retrocediendo le quitamos todo lo que era la rama seca lo pinzamos bastante vale para que vaya todavía por aquí atrás hace falta un pequeño calva aquí le ha dado la vuelta para que le haya realizado por aquí vale y lo que se pretende era eso que vaya que vaya brotando como estos brotes hacia atrás para que vaya cubriendo todo todo de verde entonces a este que tenemos aquí le vamos a hacer lo mismo vamos a ir trabajando vamos a ir pensando lo vamos a meterle un buen corte de la rama este corte este hace no sé si se acordáis en otro vídeo que corte la unos injertos que no me que no me gustaban porque estaba hecho con plantones y no lo había resultado para mí de hecho lo corte y no resultó de aquí está el corte ahora cuestión de un mes y de aquí está lo aquí está digamos no sé si se va a ver con las hojas es muy difícil aquí ve cómo sale de aquí este aquí ve como sale el injerto vale y ella está bien llevo un mes y está verdecito no hay problema con el injerto que a mí me gusta los injertos sacarlo siempre de lápices y hacia abajo no me gustan los plantones vale bueno pues este el árbol que vamos a hacer ahora es pinzarlo vamos a alambrarle la rama le vamos a cortar todas las ramas se queden más y vamos a retroceder un poco para que vaya ya tomando forma de el árbol de lo que es su nube verde vaya ya tomando su triangulación y demás bueno esta rama por la dejamos provisional por si no si no resultaba digamos el injerto como resultado lo que vamos a hacer cortarla echarla hacia atrás ya no nos vale aquí vale así que vamos a arreglar está muy larga también vamos a arreglar y la vamos a poner en su sitio esto lo vamos a ir alamblando algo y lo vamos a ir recortando para que vaya cogiendo su verde hacia el tronco y no se alargue mucho las ramas vale bueno empezaremos por la primera vamos a empezar por aquí pues pues vamos a empezar a trabajar la primera rama vamos a pinzarla y vamos a alambrarla vale ya vamos a cortar los brotes largos ahora vamos a alambrarla y ya le cortamos lo que vaya lo que vaya sobrando vale ahora vamos a borrachar para acá vamos a cortarla de larga y a mí siempre más resultados mejor así ya digo que esto fue una prueba en el otro árbol fue una prueba que me recomendaron que lo hiciera con plantones pero los plantones al final no puede trabajarlo bien el árbol tiene que estar con la maceta tiene que estar y así es mucho mejor bueno vamos a alamblar este y esta primero y vamos a ir dándole una forma que vamos a ir trabajando ya y retrocediendo el este diseño sería primera segunda frontal la tercera del injerto y esta cuarta 4 4 nube nada más más grande hacer 4 nube nada más sería 4 4 más grande y bueno hoy un día de calor vale y el calor cada vez más cada vez más hasta que ha llegado ya la temperatura a ver si esto sigue aumentando así es verdad que el virus se va muriendo con la calor me voy a perdonar que lo ponga así pero lo que ocurre es que como ya está alambrado antes y se le ha clavado un poco el alambre ahora tengo que cambiar la forma de alambrado y no pillar el mismo el mismo la misma la misma zona de alambra hay rama que la puedo alambra al contrario pero esta por ejemplo tengo que alambrarla igual porque es que lo lleva a mela hacia aquí y entonces tengo que alambra la igual que ten en cuenta que un largo bonito no se tiene en dos días pero en dos días si lo dejas un álbum así bonito se tarda tiempo pero si lo dejas dos días el álbum se te va y pierde la forma, pierde el diseño y al final tienes que estar diseñándolo otra vez a ver para donde lo cojo que me partan las ramas esta sería para allá porque esta hay que doblarla hacia allá quiero poner la V en horizontal vale y los relas más pequeños lo vamos a de momento aquí alambra hasta que no lo tengamos ya todo medio medio esto ya cuando llegue ya en otoño lo que hago lo de folio porque aquí esto no pierden toda la hoja aquí no hace suficiente frío para que este tire toda la hoja entonces en otoño lo de folio le doy y le doy un repaso a las ramas las alambro y demás por eso las ramas de las ramas secundarias las primarias y las secundarias pero no voy a hacer las ramas las terceras digamos más finas lo voy pinzando y a ver lo que es ahí estamos tengo ya una camarita a ver si la preparo para que la pongo la cabeza no se donde la voy a poner para que ustedes vea ahí lo mismo que yo para que ustedes también viendo lo que estoy haciendo como lo voy alambrando vale ahí se la pongo en funcionamiento ya mismo a ver si para la semana que viene la tengo así que fin de semana la pongo ya y ya empezamos a trabajar con ella la semana que viene para que ustedes vea ahí como estoy alambrando y eso como ahora vendrá el tiempo de pinzar de alambrar pues ya lo lo vais viendo ustedes bien y sabéis de que estamos que estamos haciendo y que estamos en cada momento vale y yo creo que también os gustará tanto que estaréis todo el tiempo viendo el vídeo porque si así estoy aquí hablando nada más y explicándolo no lo estáis viendo y nos interesa mucho vale y a mí me interesa que veáis el vídeo completo porque así me cuento los minutos porque aparte que aparte de los mil suscriptores pues tendremos que tener también cuatro mil horas que no es que no es poco las cuatro mil horas cuatro mil horas al año bueno a ver cómo se va viendo cómo lo estáis viendo más o menos vale ahora vamos a trabajar la segunda la segunda segunda rama vamos a meter así abajo esto lo vamos a dejar para esta esta no le vamos a hacer nada no he visto por aquí una ramita seca la voy a cortar esta de aquí no esta no es esta esta de aquí fuera con el acercado que tiene mucho cuidado muchas veces porque parece que tiene la las ramas secas pero pero no hay que mirarla a mí bueno esta la vamos a hacer poco poco porque de momento voy a alambrar bueno voy a alamblar esto que me parece que lo vamos a alamblar esto nada más porque lo acercado también es bueno coger la pincita es menos delicado que se la se buche pero si la cogemos la pincita tampoco pasa nada para salvar algunos brotes aquí le vamos a hacer menos aquí he dicho ya que le vamos a dejar las ramas secundarias estas dos así preparar ya para que vaya esta la pondremos luego como esta como bueno 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 Vamos a hacerle también esta ramita de atrás Mucho cuidado con los brotes Por eso esto es mejor Cuando llega El otoño El codigénamo Lo desfoliamos Y lo alambramos divino Cuando está una vez que está desfoliado ¿Vale? Y tenemos menos problemas acá ahora Ahora me gusta a mí dejarlos Los árboles Que vayan Tirando su rismo Bueno, mira Aquí Y aquí Vale Bueno, pues nada Por el vecino otra vez cortando el césped Bueno, pues ya tenemos ya la rama segunda ¿Vale? Ya uno único ya iremos pinzando Para 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 que vaya haciendo la nuevecita ¿Vale? Bueno, ya tenemos Vamos a ponerlo un poquito más lejos ¿No? Que lo veáis mejor Ya tenemos la primera Y la segunda ¿Vale? Vamos con la trasera Con la trasera Esta está muy larga Ya se ve desde lejos Bueno Esta se puede cortar también Y la trasera Y la trasera pues Quizás esta de aquí Es la única que vamos a alambrar De momento ¿Vale? Esta para que le dé Una profundidad aquí Esta rama Aquí la trasera esta Esta está perfecta Vamos Está entre la primera y la segunda Y tapa plano de ¿Vale? Entonces Bueno Pues vamos a parar un poquito A ver si Y ya podemos A ver si ha terminado de De cortar No sé si coincide Que estoy haciendo yo el vídeo Y cortar el césped O coincido que va a cortar césped Y me pongo y le grabo el vídeo También puede ser ¿No? O no va a ser Toda la tremenda Vamos a ver Cómo se ve esto Bueno Pues ya tenemos también la trasera Cómo se va viendo ¿Vale? Aquí está la trasera Que le falta también Retroce de verde Por eso le vamos a dar Un pequeño Pinzado A la trasera Para que vaya Retrocediendo verde Y toda esta Calva Se vayan quitando ¿Vale? Vamos a ir quitándole también La ramita seca Que vaya cogiendo sitio ya A las nuevas ramas Que se vayan ramificando bien Ya digo que esto hay que mirarla bien Porque muchas veces Parece que están secas Y no lo están Voy a quitar un poquito De esta ramita de aquí Esta de aquí Corta el alambre Y va a darle Esta sí la voy a rambrar también Porque está una encima de otra Y lo que va a hacer Es que me va a secar A la abajo ¿Vale? Y me sirve para el plano Un alambito fino Me va a dar por aquí Pues ya digo A ver si viene ya la camarita La camarita Bueno, está aquí Lo único que no podía mirarla Porque La tarjeta dice que no me vale A ver si la miro bien Porque también me está fallando El ordenador Y mira la cámara ¿Ves? Y ya la pongo Porque este árbol Por ejemplo Fue así muy interesante Porque este árbol Tiene muy pocas ramas Y Y con nada que se le haga Pues se va a ver Más o menos bien Y este si fuera así Interesante Haberlo visto Pero No quiero ahora Que están brotando bien Esperar más Ahora estoy sin abono Líquido Porque digo Espero lo compro Espero lo compro Espero lo compro La semana que viene La otra La otra Porque antes Y ya me cogí el toro Como tenía Y bueno Pues ahora Para el próximo Lo compro Espero Lo dejé Y ahora No podemos salir A comprarlo ¿Qué os parece? ¿Cómo va quedando? ¿Vale? Esta es la trasera ¿Vale? Y ya Aquí también Para que vaya retrocediendo Y después Bueno Ahí vamos haciendo Las copas ¿Vale? La primera La segunda Ya digo Que no había La rama La rama primaria Y la secundaria Y la demás La voy a dejar ¿Vale? Este está muy largo Este está muy largo Y ahora Esta La de mi gesto De momento La voy a dejar ¿Vale? Aparte que tiene Un poco Un poco La ramita Esta y esta Que he cortado Que crece hacia abajo Que quiero sacarla Hacia aquí Esto sí le puedo Pasar un alambre Esto sí le puedo Pasar yo Un alambre Para ir poniéndola Hacia afuera ¿Vale? Que vaya ya También haciendo el plan Un alambre Muy finito Este mismo Este mismo Que está aquí Cortado Como poca cosa No voy a alambrarlo Mucho Porque ya sé Que me tocamos La pata También Porque está Alambrada La primaria Y ahora Esta Segundaria Que quiero sacarla Hacia acá Bueno Ahí lo tenemos Bueno Pues tenemos aquí Otro plano hecho Que ya Esta va Va a ir Tomando forma Ahora cuando se le quite Esta Cuando arreglemos Esta ya será Se irá viendo Un poquito más Bueno Esta se quedó Doblada Del injerto No sé si se la veis Esta es la rama Que cogí Para hacer El injerto Del corte Eso llegaba Por aquí atrás Aquí atrás ¿Vale? Esta es la que estaba Ahí atrás Alimentando Al injerto Y ya lo tenemos Ahí Pues esto También lo arreglaremos Me hemos dicho Que como ya Esta rama Esta muy larga Como ya no nos vale Porque esta estaba Preparada Por si no cogí El injerto Lo ponemos aquí Alante Pero como ya no nos vale Porque ya tenemos Esta A ver Como lo hacemos ¿Vale? Esto lo vamos a cortar Por aquí Esto lo vamos a cortar Por aquí Esto es muy largo También Vamos a ir cortando Los flautas Que son demasiado Largos ¿Vale? Y recordad siempre Que se os vaya un árbol Si queréis Retrastar las volataciones Informarse bien Que árbol es Porque todo No No retrasere ¿Vale? Ahí se se vaya A cortar Y se vaya a cargar Largo Todo nos retrocede Igual Bueno Ya Lo mismo Vamos a ver Este ya está Seca aquí Bueno Esto de momento Bueno Yo probé A ver De momento Vamos a A doblarla Hacia aquí Ahora Vamos a doblarla Hacia aquí Y vamos a A retirarla de ahí Para ver como va Vale La vamos a anclar A la primera Segunda Tercera Esta trasera La vamos a anclar Con esta cuarta Vamos a ver Esta por aquí Así Esta la vamos a cortar Que está seca Después No ¿Ves? Ahí hay un brote Lo vamos a mirar Si nos vale Por eso digo yo Que hay que mirar muy bien Porque Muchas veces Que parece que están secas Pero no están secas Aquí Aquí La partina Lo vamos a anclar Con esta Lo hemos anclar Con esta Vale Esta me parece Que va a ser fina Por lo menos Para esta rama Vamos a ver Creo que va a ser Bastante fino Y para esta Creo que va a estar bien Vamos a ver Vamos a ver Bueno pues Mira que tranquilidad Ahora que salió el ruido Del cortacéspe Como se escuchan Los pájaros ¿Eh? Que lástima De De que no esté No sea una casa ¿Eh? Que no se pueda abrir Aquí Bueno Era este Por aquí Corto por aquí Y corto hasta más cerca Por aquí ¿Vale? Y ahora Lo que íbamos a hacer antes Voy a decir Que esta alambre Es fino Para los dos Para este Y para este Vamos a ir A ver si lo ponemos De fuerza con otra Aunque para este Ya está bien a la altura Esta de esta altura Ya está buena Este Quizá tenga que ir para allá Vamos a ver Cómo le Le metemos Bueno Hablamos muy pronto yo Aquí está otra vez El rollito Vamos a ver Si encontramos Un alambre Que pueda darle La caña Que yo quiero Esta que yo estaba buscando Antes Y no la encontré ¿Vale? Bueno Bueno Vamos a ver si puedo Dejarle las dos Bueno Aquí quiero Darle bastante para atrás Para aprovechar las ramas No tiene que cortarla Esta trasera Esta más o menos Está bien Pero la ancla esta Para que coja más fuerza A la hora A la hora De doblar La otra ¿Vale? Y así no tenemos Que estar Esta Y ahora esta aquí Vamos a ver Ahora Ahora Sí Más o menos Lo que yo quería ¿Vale? Lo único que me queda Recortado por aquí Que tiene mucha Esta es la rama De arriba Aquí para adentro Esta la recorto Esta fuera ¿Vale? Conforme va cambiando O va cambiando También la estructura De De las ramas Esta va afuera Esta si va afuera Esta De momento La voy a cortar La voy a enganchar Por aquí Ahora miraré bien ¿Vale? No hay prisa Por cortar Aquí vamos a Cortarla Recortarla por aquí Esta la vamos a recortar Por aquí Y esta por aquí Que vaya retrocierriendo Siempre el corte Esto está muy larguísima La vamos a cortar Por aquí Vamos a ver Vamos Ya como que se va viendo Un poquito más La forma ¿Vale? ¿Vale? Primera Segunda Tercera La vamos a echar Un poco más para adelante Es que esta frontal aquí No sé si está un poco baja ¿Vale? Lo mismo está un poco La frontal un poco baja La frontal está un poquito más alta Aquí más o menos Pero vamos Ya vemos ya Esta cuando sea un poquito más larga Esta como la primera También debe de ser un poquito Y ya esto ya viene para acá ¿Vale? Y ya la vamos teniendo Cuando se vaya teniendo Mejor Y la trasera Y la trasera Esta que ya vamos trabajándola Con estas dos de aquí Con esta de aquí Y ya vamos Tapando también Con esta Vamos a ir tapando Esta parte de aquí Y bueno Y de momento pues Lo vamos a ir Vamos a ir cortándole Las ramas Que sean muy largas ¿Vale? Vamos a pinzarle Las Estas que están Larguísimas ¿Vale? Los brotes nuevos Y ahora vamos a cortar Las ramas ¿Vale? Así pues Voy viéndolo en la pantalla Y lo podéis ir viendo También ustedes También Esta rama Tiene que bajar ¿Vale? Esta rama sería aquí Vamos Esta rama Un momentito Lo que vale para mí ¿Vale? Esta rama sería para acá Vale Y esta Esto habrá que lambrarla también Porque tiene una forma Muy feísima Esta rama está seca Y crece para arriba Fuera ¿Vale? La haremos con esta Aquí así Bueno Vamos a coger Mira esta rama Que crece abajo Mira Hasta donde llega La ramita Esta fuera Bueno Vamos a Vamos a A bajar Como he dicho Esta ¿Vale? Y ahora la recortaré Que hay que recortarla Y después Esta iría Anclarla Con esta Que también la bajamos Bueno 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 Lo que le estoy diciendo Para que veáis Como va tomando Con bajarle un par de ramitas Para hacia abajo Ya tomó una forma diferente ¿Vale? Mira como está ahora Mira esto Como sobresale Por aquí arriba ¿Vale? Pues vamos a hacerle Una cosilla Y ya A ver por donde meto la rama Les digo que estos árboles Se los desfoliamos Antes de alambrarlo La verdad Que se agradece Mucho Que no nos queden Alambrarlo todo No nos queden Alambrarlo Algunas ramas precisas Bueno Hoy quiero con esta Hacer una conexión Un poquito difícil Entre las dos Que voy a bajar ¿Vale? Bueno Voy a aprovechar Otro anclaje Porque eso va a ser complicado Y voy a bajar Aquella también Ahora Voy a anclar Al final Esta con esta Trasera Y también me hace falta De meterle Un poquito de caña ¿Vale? Y ya Y ya buscamos La solución Para la otra Y ya está Por un lado Ustedes no preocuparse Que yo lo voy a cortar El vídeo Para que no sea Como largo ¿Vale? Ya veréis Las cosas Que voy quitando Y nada más Por eso Por eso muchas veces Me quedo callado Porque estoy Más centrado En lo que estoy haciendo Y Después lo voy quitando Bueno Esta también se podía bajar Con un tensor Si no se baja bien Que yo creo que sí Pues esta alambre Solo va a llevar La rama esta Hacia abajo Si no con un tensor También se puede bajar Vale Bueno Pues Esta ramita Nos metemos Hacia aquí abajo Muy bien ¿Vale? Ya veréis Cómo va cambiando Ahora cuando le vaya Metiendo Los cortes Y esto Por aquí Vale Mira esta Esto la verdad Que se viene Muy largo Por aquí Esto la vamos a cortar Por aquí Ahí está Y esto la vamos a cortar Por aquí Vamos a cortar El alambre y todo Vale ¿Cómo se va viendo ya? Aquí la tonalidad Se pierde con esto ¿Verdad? Aquí Y esto Cerca También afuera Esto también Está muy larga La vamos a alamblar Y vamos a ver Hasta donde se puede cortar De todas formas Están muy Larga Así que por aquí La sercoba Pues Ya he dicho varias veces En ocasiones Que Es un árbol Que queda muy bonito Se da muy bien Para bonsai ¿Vale? Para los niños Que ya están empezando También es un árbol Muy Muy bueno ¿Vale? No es como Ficu Que tiene látex Que los niños se Pues echan la mano A los ojos A la nariz ¿Vale? Esta es la lupa Yo siempre Para Para los ninitos Y demás Que quieran Trabajar bonsai Siempre lo veo mejor ¿Vale? Bueno Pues yo este Lo voy a tomando Ya una forma Ya un cariz Bastante bueno ¿Vale? Este lo vamos a Alamblar por aquí Lo vamos a alamblar Con esta Que estaba Para abajo ¿Vale? Ya una vez Que vaya copando Esta un poco Más la área Copando Esto también El injerto También tiene que ir Copando Y ya vamos Esta rama La vamos a poner Derecha Aquí está La que viene el injerto La vamos a poner La vamos a alamblar Con esta Para ir tapando La parte de atrás Bueno Los pajaritos Los gallos Los perros Aquí se escucha De todo Con mucho cuidado Para no matar Los brotes ¿Vale? Con todos los brotes Blandos Que estamos Haciendo ahora Con mucha paciencia Y mucho cuidado Bueno Bueno Ya no hay corte Que esto Le hemos dado Y demás Pues ya tiene que ir Estoy tomando forma ¿Vale? Poco a poco Bueno pues ya Por la parte de atrás Ya va tomando forma Y por la parte de adelante Pues ya digo Una vez que Esta la bajemos así Un poco hacia abajo Y ya irá también Esta y esta Vamos a alamblar Hacia allá Porque queremos doblarla Hacia aquí Entonces El alambre Hacia allá ¿Vale? Lo desfoliaré Le meto un desfoliado bueno Le quito todas las hojas Le recorto Nuestras ramas Que le sobrarán Y le vamos dando Y lo alambro otra vez De nuevo ¿Vale? Este desalambrado Es simplemente Para no se volvalle Otra vez De madre otra vez Y que la Las ramas Que es que Lo principales Pues Que vayan Lo que suele pasar A no tener idea Aunque este Tiene un diseño Más o menos claro ¿Vale? Tiene poco tiempo Y demás Mantenerlo también Un poquísimo tiempo Llegan el desfoliado Se irá también Ramificando mejor ¿Vale? Acá este pinzado El desfoliado También le da mucha Muchas formas ¿Vale? Y ahora A ver si puedo Llegar la rama Yo lo quiero Como quiero Va a doblar Las ramas Y aquí Porque con un tensor No lo voy a conseguir Entonces voy a tener Que alambrarlo Y está un poquito Difícil De llegar A las ramas ¿Vale? Pero Al final Como yo digo Poquito a poco Llegaré Con un poquito De paciencia Ahora Me parece que sí Ahora me parece Que sí lo he conseguido Un momentito Ahora está la conexión Hecha Ahora No está muy bien La conexión Porque no puedo llegar Está bien Pero Ya estoy la rama Ahora sí estoy la rama Ya Vale Y ahora lo que yo quiero Es doblarla Hacia delante Hacia acá Vale Bueno Poquito a poco Con paciencia ¿Vale? Se va llegando Bueno Muy bien Bueno Como digo yo Poquito a poco Con paciencia La conexión No está Hecha muy bien Pero Me vale Entonces Esta rama Era para acá Hacia delante ¿Vale? Y aquí Bueno Pues ya tenemos Esto de aquí Un poquito más Hacia allá Ahora cortamos La rama Por aquí Por aquí Y por aquí Bueno Entonces ya Esta va un poquito Más larga Esta aquí Esta irá aquí Y esta Por tendencia Entonces Esto un poco de aquí Esto por aquí Esto por aquí Vale Pues nada Ahora mismo Se va viendo Más o menos ¿Vale? Ya no voy a hablar más Porque cuesta mucho trabajo Lo que voy a hacer Es pinzarlo Para que Vaya retrascendiendo Verde Para que vaya ¿Vale? Este árbol Lo que pasa Que hay que Cogerlo Y Y es bueno Siempre Abonarlo Todo el año Para que no te seque La La ramificación De adentro ¿Vale? Que es lo que vamos A conseguir Entre el pinzado Y el abonado Porque este El abonado Se abonó Todo el año Pero No se ha tenido En cuenta De pinzarlo Ni nada más Por tiempo Y por Y por trabajo Así que Más o menos Ya lo tenemos Esta Me choca mucho Porque está muy larga Esta es una trasera Esta la vamos a cortar ¿Vale? Esta no lo corte De todo Por si Por si La otra Por ahí adentro Pero no Esta la vamos a cortar Entera ¿Vale? Aquí Este es un buen plantón Mira Tenemos aquí Si sale medio árbol Lo cortamos aquí Para que tenga Más base de raíz ¿Vale? Y lo vamos a Lo vamos a plantar En el envenadero pequeño Con su tapadrita Bueno Pues ahora mismo Ya ¿Vale? Está la parte trasera Y está la parte delantera De momento Lo vamos a dejar así ¿Vale? No en trabajo fino Tampoco Pero ningún árbol Se queda a la primera A la primera línea Así que ¿Vale? Ya iremos Volándolo Ya iremos Ya está irá Atrazando la La brotación Ya iremos Ya irá saliendo Brotes por adentro Ya irá Tapando esta calva De aquí ¿Vale? Esta ramita de aquí Y ya Pues Si lo vamos controlando Pues iremos Siendo la copa Esta aquí Así Esta La iremos abriendo Un poco más Esta trasera Está muy bien La tiene que tapar Un poco más Aquí A ver Esto quizás Haría falta Subirlo un poco más ¿Vale? Para que no vaya No lo voy a alambrar Pero Vamos a subir Vamos a aprovechar La conexión ¿Vale? Entonces Ya tenemos Esta trasera ¿Ves? Que también Se pondrá verde Por aquí Tapar a este plano Esta trasera Vendrá hacia aquí Tapar a este plano ¿Vale? Esta es la tercera Tenemos Tenemos aquí Esta de aquí Esta Esta rita pequeña Que tiene que venir Por aquí Tapar a este plano Y así No lo iremos Haciendo largo Más o menos Torturado Lo que sí Hay que coje Es Ya digo El El pinza mucho ¿Vale? Y Que vaya Abrotando Vaya retrocediendo La brotación Y ya una vez Que ya lo tengamos Más o menos Con toda la brotación Y demás Pues lo que iremos Trabajando Será Esta rama Esta rama De aquí Esta rama De aquí Esta por acá Sería aquí Vale Y esta sería Alta La vamos A alambrar Con este mismo Que hemos visto aquí Hacemos la conexión A esta rama mismo Vamos a hacer la conexión Aquí Y alguna vez Que ya empezamos A pinzar Ya que vaya tirando Empezamos a pinzar Así ya Como hemos cortado Los brotes largos Voy a ir abrotando Como el pequeño Que os he enseñado Antes ¿Vale? Que también Se fue De madre También estuvo Una rama Muy larga Se secó Por dentro Si lo vais En los vídeos Lo que estuvimos Haciéndole ¿Vale? Bueno A ver A ver Cómo se va Viendo ya Más o menos Ya Cuestión de ir Pinzando mucho ¿Vale? Y irle dando La La conicidad Este rama Por supuesto La segunda Tiene que venir Mucho más Para acá Esta para acá Y esta para Más o menos Bien El lápice El lápice También hay que Trabajarlo un poco ¿Vale? Que vaya Aquí Esta ¿Vale? Más o menos Una vez que vaya Creciendo esta ya Ya se irá viendo Esto más Mejor ¿Vale? Esta tiene que crecer Esta tiene que crecer Y esta más o menos Está igual Está bien Entonces una vez que esté bien Ya el lápice Más o menos Y por aquí Pues igual Aquí esto tiene que crecer Más Esta ya se quedaría Como está ¿Vale? Esta parte Lo que a mí me choca Un poco es Vamos a ver Más o menos Así lo tenemos Bueno pues ya tenemos Otro Otro trabajo Medio hecho ¿Vale? Y ahí vamos Trabajándolo Para que vaya Saliendo bien Esto ya digo Esto es mucho Lo que he cortado Digamos Se ha ido El largo Se ha ido Se ha ido De De ramas largas Hay que Retrocer De la brotación Ya hay que ir Trabajando las copas Ya se puede ir Trabajando este Algo Las copas Más o menos Iremos Trabajando las copas Y que no se vaya Más la rotación Iremos pinzando Cada vez que salga Mucho de tirar Ramas largas Cada vez que Ramas largas Lo iré cortando Y iremos Trabajando Igual que El pequeño ¿Vale? Ya una vez que vaya Pinzando Por la parte De dentro Y demás Irá retrocediendo Retrocediendo Digamos Por la parte trasera Y echando En rama Y ya se verá Más verde Más tupido Y mucho mejor ¿Vale? La ramificación Más o menos Está bien repartida Primera Segunda Una frontal La trasera Entre la primera Y la segunda ¿Vale? Esta la primera Esta la segunda Y esta la trasera Que debe estar Medio Ya pues Está la tercera Cuarta Debía haber Una aquí Pero no está Pero tenemos Esta de aquí ¿Vale? Y más o menos Pues Pues ya lo Lo iremos Trabajando Y ya se va Se irá viendo Cada vez mejor ¿Vale? Pues nada Si os gusta Mi canal Se va a ir Suscribiendo Ya Iremos Más o menos Por la mitad Del camino Hacia los mil ¿Vale? Y ya pues Siendo un canal nuevo Pues necesito Los mil Suscriptores ¿Vale? Y ya dos minutos Ya me dan Dos minutos ya Necesito Cuatro mil horas ¿Vale? No voy Ahora mismo La media No va mal Dentro de Un mes Ya tenemos Que estar Pinsándolo Y demás Y a ver Si ya termina Todo esto Y puedo comprar Bono Así Ya vamos Funcionando Y puedo comprar Mi Mi abono Que le ha ido Muy bien Y demás De todas formas Ahora veré Si tengo Abono Sólido Y le pondré Abono ¿Vale? La secoba Para que no Seque la rama De dentro ¿Vale? Tiene que estar Abonado Todo el año Tanto Verano Como en invierno Como en otoño Como en primavera Todo el año Si lo mantenemos Todo el año Abonado Y no hacéis como yo ¿Vale? Que los de ahí De ahí se da la mano Tendréis un algo Muy copadito Y muy bonito ¿Vale? Ya os digo Que este algo ya Entra en digamos En los que Estoy lo alto de ellos ¿Vale? Como Ya enseñé La actualización Del desfoliado Que le hice Al Ya de todas formas Viene en el En el vídeo De actualización De los 31 días De confinamiento Viene lo que es Chaparro Que desfolié Y está estupendo Y hoy he venido Y me ha dado una alegría Porque es que está Vamos Brotando al máximo Y ya os digo Que este entra ya En el En lo de que estamos Encima de ellos Y no lo vamos a dejar Ya que se vaya Y ya la semana Y la semana que viene Sí, la semana que viene Ya no vengo Ya hasta el lunes Sábado o domingo No voy a venir No tengo que salir Para nada Entonces ya El lunes Vengo Pego una revisión A lo que es Digamos El riesgo y demás Y ya os digo yo Que 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 este árbol Ya vamos a notar Diferencias Y dentro de un mes Os voy a enseñar La actualización Y ya veréis Como Va tomando Una forma increíble Pues nada Suscríbete a mi canal Y nada Y nada Y agradezco Que Que estéis Haciéndome comentarios Y animándome Para que siga Haciendo estos vídeos ¿Vale? Muchas gracias Y suerte a todos ¿Vale? ¿Vale?